Óptica Vía nace de un proyecto de Fernanda y Alfonso a mediados del año pasado, con el fin de ofrecer una nueva experiencia al usuario de armazones, cristales y lentes de contacto, que combine la excelencia en soluciones ópticas con un énfasis en el diseño y atención a la necesidad del cliente. Contamos con garantía de refracción y adaptación de progresivos. Y tu Zengó 460, horario continuo de lunes a viernes de 9 a 19 horas. Sábados, de 9 a 14 horas. La tarde estuja en el aire, 107 años de Rampla Juniors. Y hablando de Rampla, tenemos que hablar con alguien que haya jugado en Rampla. Acá en Florida hay varios que jugaron, pero yo me acuerdo de Julián Enrique Lalín de Rubio. Mirá cómo lo presento. Julián Enrique Lalín de Rubio, que creo que si no recuerdo mal, hizo el primer gol y el último, no sé bien. ¿Cómo le va Julián? ¿Cómo anda? Hola, ¿cómo estás querido? ¿Todo bien? Buenas tardes. ¿Todo tranquilo? Todo bien, todo bien. Por suerte todo bien, todo tranquilo. Ya disfrutando de, ya hace más de un año, bueno, de esta nueva etapa de ya no estar jugando más. Voy a leer los clubes que jugaste Julián, a ver si me falta alguno. Liverpool, Rampla, América de Cali, Santa Fe, Pasto, entre otros, que estuviste en Quito. Estuviste en China también, estuviste en Torque, en Rampla de vuelta y en Progreso, ¿no? Sí, sí, sí. Tuve también en Guatemala, ahí en Quito y Peque, un equipo que había salido campeón allá. Y bueno, fui justo cuando yo me había operado del hombro. Me había venido a hacer la recuperación acá a Uruguay. Y bueno, fue también una experiencia ahí bastante linda, porque conocí realidades totalmente diferentes. Y bueno, después tuve un pasaje también de seis meses ahí en Perú, también en Unión Comercio, y que jugamos Copa Sudamericana también. Si te digo Rampla Junior, que está cumpliendo 107 años, hiciste varios goles a Rampla, ¿no? Sí, en Rampla fue, bueno, yo mi primer gol en Primera División, me acuerdo que se lo hice en Liverpool, el primer partido que jugué de titular, al Loco Navarro, me acuerdo que era ahí en Belvedere. Fue el primer gol que hice en Primera ahí en Liverpool, justo frente a Rampla, e increíblemente el último gol que hago con Progreso ahí, el año pasado también fue a Rampla. Así que abrió una etapa y se abrió una etapa en el fútbol, convirtiéndola a Rampla. Bueno, después tuve dos pasajes, sí, el primero fue aquel líder que uno había tenido mucha continuidad, y bueno, y me llamó Jorge Giordano, que estaba ahí con el Progreso, 2011, y bueno, decidí irme a Rampla a tener continuidad, y bueno, me fue bien, hice gole, bueno, a Nacional, hice gole en el Clásico, la verdad que me fue muy bien ahí con Jorge, nos salvamos del descenso también las últimas fechas, que fue cuando le hago un gol, bueno, a Nacional ahí en el Parque Central. Y bueno, después ahí ya me volví a Liverpool, y bueno, después los cinco años estuve afuera, y bueno, después cuando volví también volví a Torque en el 2017, que estuve el año ahí, que fue cuando ascendimos, y bueno, y el otro año fue que me llama a Rampla de vuelta, que bueno, me toca también jugar partidos importantes, como fue lo de la Sudamericana, que Rampla hacía ya muchísimos años que no había tenido una experiencia internacional. Rampla Junior, que aparte de vos, ¿quién más jugó? Yo no sé si Jonathan Rodríguez no llegó a jugar. Y Marcelo jugó también, Marcelo Palau jugó también. Sí, Marcelo también. En Rampla. Y a ver, de Florida, déjame ver, ahora no me estoy dando cuenta. Yo no sé si, mirá, cuando fue a Montevideo Jonathan Rodríguez, ¿no fue a Rampla antes de ir a Peñarol? Yo creo que estuvo entrenando, sí, con Jorge. Yo no sé si no estuvo entrenando con Jorge, y después ya se va para Peñarol, sí. Pero creo que sí, vos sabés, puede ser, si creo que haya tenido ahí unos entrenamientos en Rampla. Es un cuadro lindo, un cuadro barrio, es un clásico cuadro de uruguayo, ¿no? Sí, sí, yo la verdad que quedé asombrado la cantidad de gente, mismo en el interior, en pila de lugares, ¿viste? Acá en Montevideo también, gente que, bueno, me fui encontrando, hinchas de Rampla, me di cuenta que, bueno, tenía muchos hinchas, ¿viste? Y, bueno, y después un bien típico equipo de barrio, la gente acompaña muchísimo, ¿viste? La verdad que fue linda experiencia, fue un club que, bueno, que me encariñé mucho también, ¿no? Y hasta estoy deseando poder ir a la cancha, poder seguirlo, ¿viste? Porque está en todos los clubes que pasé, la verdad que soy de seguirlo, no solo en las redes sociales, sino me gustaría ir a la cancha también a verlo y acompañarlo. ¿Sos de tener camiseta? ¿Tenés de alguna Rampla? Sí, tengo, tengo, sí, 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 tengo, sí. Tengo de todos los equipos los que estuve y, bueno, después con las que fui cambiando y sí, tengo que tener, sé, cerca de 60, 70 camisetas. Si le digo, Julián Larinde, decime una que tenga que diga, esta está buena, buena. Tengo, mirá, la más, no sé, alguna que la tengo medio reliquia porque por cómo fue todo, fue la del Atlético de Madrid, que fue cuando, te acordás, que jugaba Falcao ahí, que andaba volando, que estaba Godín también. Nosotros hicimos con el América de Cali, hicimos un partido amistoso con el Atlético de Madrid y, bueno, justo tengo varias imágenes ahí, justo marcando a Falcao, me acuerdo en un córner mismo, me pegan un puñetazo el arquero de nosotros, yo lo estaba marcando, lo dejo de marcar porque salgo para afuera de la cancha y Diego mete un córner espectacular y Falcao hace un gol de chilena que fue el gol del año, salió como el mejor gol del año. Y vos estabas afuera justo. Y yo justo, claro, yo lo estaba marcando, pero ahí cuando lo estaba marcando, salto a cabecear y me pega el arquero nuestro con los puños y me saca, viste, me saca para afuera el médico y empiezo a gritar al lado del palo, al lado de afuera, empiezo a gritar a Falcao, Falcao y mete el centro de ese Diego, el brasilero. 2012, sí, y este hace una chilena y espectacular al ángulo. Y bueno, imagínate, fue el mejor gol del año. Impresionante. Y bueno, después cambié la camiseta que ahora ni me acuerdo el nombre, pero un español mismo fue con el que la cambié. Todo el mundo, obviamente, yo había quedado fuera, salí los últimos cinco minutos y claro, fue la típica, todo el mundo pidiéndole la... y más los colombianos la camiseta de Falcao y bueno, terminé cambiándola con el zaguero ahí y creo que internacionalmente una de las camisetas más lindas que tengo. Y después tengo, la verdad, tengo muchas camisetas, sí, más que nada, obviamente, acá en Sudamérica, tengo algunas también de allá de China, también, que fue una experiencia linda también. ¿De Nacional y me habías ¿tienes alguna? Sí, 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 sí. Tengo la... Mirá, la de Nacional tengo la del Hueso Romero, este... la del Pichol Núñez, me acuerdo que con ellos fue que cambié, después con la de Peñarol también la tengo media reliquia, después fue el indiecito solar y te acordás que jugó en el Real Madrid y después... Ahora, bueno, ahora agarró justo el América de... de México como entrenador, me acuerdo cuando estuve en Peñarol, se la cambié, se la cambié a él también. Y tengo, sí, el Peñarol Nacional tengo dos, tres, sí. Ahora estoy mirando... ¿Te retiraste en Progreso 2011? ¿Por qué te retiraste tan joven? Sí, porque, bueno, ya últimamente venía jugando poco, no estaba teniendo continuidad, andaba con otros proyectos también, haciendo algo medio paralelo al fútbol, que, bueno, yo soy cliente de una empresa americana ya hace prácticamente cinco años, y, bueno, me surgió poder trabajar para la empresa, es una empresa Citizen se llama, una empresa de seguro, ahorro y retiro, que, bueno, en el jugador creo es una buena herramienta por todo el tema de hoy en día de lo que es la jubilación, que viste que nos retiramos muy jóvenes y después muchas veces el jugolista no se da cuenta que tiene 40 años más por vivir, y, bueno, la realidad es que se necesita una carrera, una profesión, y si no sos Messi o Suárez que podés vivir de renta, la realidad es que tenés que buscar recursos para poder tener una estabilidad económica importante y, bueno, hacerle ver muchas veces al jugador de esas cosas, yo lo viví, obviamente, dentro del fútbol, aunque creo que fui bastante prolijo en eso también, porque, bueno, mi familia siempre me inculcó muchas cosas que, bueno, uno va aprendiendo dentro de la carrera y, bueno, y después obviamente tengo muchísimos clientes porque creo que es una herramienta para todo el mundo interesante y, bueno, después tengo abogados, profesionales, empresarios, comerciantes, después me fui generando mi clientela y, bueno, la verdad que me copé, nunca pensé que iba a ser algo que me gustara tanto y, bueno, y quería tener tiempo también para poderme dedicar 100% a esto. Y vi que en el fútbol la realidad ya la motivación no era la misma, ya me estaba costando, viste, todo el tema del entrenamiento y, bueno, ya dije, no, más vale retirarme yo que el fútbol me termine retirando a mí, así que, bueno, quise cerrar una etapa, este, sí, capaz que podía haber jugado dos años más, pero tal, la realidad es que, y más acá en Uruguay, este, no iba a jugar por cobrar un sueldo y, bueno, y no algo que ya no me llenara, viste. Entonces, bueno, este, quise cerrar una etapa y dedicarme a esto que hoy en día, por suerte, estoy, estoy muy contento con lo que hago. ¿Hace cuánto que no venís por Florida, Julián? Y lo que pasa es que después que falleció papá en 2017, mi vieja prácticamente estaba siempre en el campo. Claro. Bueno, yo he ido mucho a Florida últimamente por esta, obviamente, por todo el tema del seguro y tengo muchos clientes ahí en Florida y voy una vez a la semana estaba yendo a Florida prácticamente una o dos veces por semana porque ya iba también a aprovechar a ver a Rosina, a mi sobrina y, bueno, y pasaba con ella porque mi vieja prácticamente está allá afuera, viste, solo que tenga alguna consulta en el médico o, bueno, o pagar cuentas o todas esas cosas van para Florida pero está, la realidad es que prácticamente vive allá afuera, viste, entonces, claro, de parar en Florida seguimos para allá afuera para verla a ella. Pero no, a Florida estoy yendo muy seguido, sí. Te voy a hacer dos últimas preguntas. Definime Nacional de Florida primero, un cuadro que sos hincha y que prácticamente te formaste ahí, ¿no? Sí, tengo muchísimos amigos hasta, bueno, hasta ahora siempre voy y visito a Daniela Costa que es un gran amigo. Me imagino, Julián, que alguna llamada en el retiro hubo. Sí, no, porque, sí, hablé prácticamente pero me pasa que, claro, enseguida que vieron cuál era mi manera de pensar, viste, si no hubieses seguido jugando profesionalmente es una realidad y tampoco podés, por más que sea el fútbol interior, que sea amateur, vos tenés que estar sintiéndote bien, tenés que estar pleno, tenés que estar bien físicamente y después, obviamente, comprometerte, ir a entrenar, jugar, poder prácticamente para vos también intentar estar bien, viste, y sentirte bien. No podés ir a jugar al interior y ir a entrenar y ir a un partido así, uno no, entonces, bueno, poder encarar de esa manera por más que sea fútbol amateur y entonces, no, nunca pensé, la realidad, nunca ni pensé ir a jugar al interior porque me tenía que comprometer y bueno, si ya no estaba para comprometerme profesionalmente, obviamente, que me iba a ser amateur. Sí, la última, Julián, recomendame algún bar, vos tenés algún bar en Montevideo para recomendarme para ir? Tenía, pero, pero, vos sabés que hicimos con todo el tema de la pandemia, habíamos puesto una cervecería el año pasado, no, bueno, ahora, en 2019, y bueno, y todo el tema de la pandemia nos mató y tampoco teníamos tiempo para poderle dedicar, que bueno, la realidad que es bastante esclavizante todo el tema de la gastronomía, con Martínez teníamos más que nada ganas de poner algo junto porque bueno, un gustito que nos queríamos dar y bueno, por suerte, increíblemente, por eso te digo que rampla una cosa de loco, increíblemente, nos termina comprando la llave del bar un hincha enfermo de rampla cuando me lo encuentro ahí, además me decía paga la linda, no puedo creer que justo vos era, yo hablé siempre porque siempre había hablado con mi hermano cuando vamos a firmar los papeles un fenómeno, él siempre fue, siempre trabajó el Mendizal, ahí no sé si fuiste alguna vez frente a Portone Shopping en la esquina Mendizal, todo un lugar bastante histórico acá en Montevideo, y bueno, toda la vida trabajó ahí y bueno, iba a trabajar con el cherno en el bar pero increíblemente justo un hincha de rampla que nos termina comprando ahí el bar y bueno, por suerte nosotros nos pudimos desvincular porque no teníamos tiempo y con todo este tema de la pandemia también fue mortal para lo gastronómico fue bastante mortal todo lo que pasó complicado y la cantidad de lugares que tuvieron que cerrar ni hablar Sí, la verdad Julián, te mando un fuerte abrazo y bueno, de parte tuya saludar a toda la gente de Rampla en estos 107 años y bueno, esperemos pronto verte por acá por la capital de la Piedra Alta Bueno, bueno, muchísimas gracias Sí, Rampla como te decía fue bueno fue un lugar lindo en el que estuve conocí mucha gente que hasta el día de hoy estoy en contacto con ellos y bueno, ayer por lo menos tuve que soltar un tuit ahí para lo mínimo que podía hacer era felicitarlo y agradecerlo obviamente porque uno pertenece a la historia del club así que bueno yo siempre voy a estar muy agradecido con los pica-pied así que bueno muchísimas gracias a vos por la nota por acordarte de mí y bueno estamos en contacto en cualquier momento y seguramente nos estemos viendo ahí en Florín Un fuerte abrazo y saludos a la familia Dale, igualmente que pases muy bien Chau